Pasando al pronóstico extendido, vamos a hablar del día jueves que continuaremos con buen tiempo, con poca nubosidad, con viento rotando y ubicándose ya sobre el sector noreste. Si bien las temperaturas se mantienen similar a las del día viernes, con una mínima de 20 y una máxima de 32, a partir de los próximos días tendremos un leve ascenso en la temperatura. Lo vemos reflejado durante el viernes. Viernes que arranca con una mínima de 21 y una máxima de 33. Ya estamos dentro de un ambiente muy caluroso en horas de la tarde y cielo entre algo. A parcialmente en un lado. Nubosidad variable para el sábado, se mantienen las temperaturas. 22 grados de mínima, 33 grados de máxima durante este día sábado. Vamos a tener una rotación del viento de forma momentánea desde el sector sur, pero esto no nos va a traer alivio en las temperaturas. Siguen siendo elevadas y se mantendrían también estas temperaturas elevadas para lo que es el próximo día domingo. Por el momento con buen tiempo.